Antes de que comenzara la pandemia, vine a vivir y a trabajar al este de Uruguay, cerca de la naturaleza. El año pasado hicimos una muestra en Galería Zipas donde ella hablaba de la idea de retiro, porque estar inmerso en una situación pictórica para mí es estar como en un retiro. Me encuentro en una búsqueda de otro tiempo, un tiempo de detenimiento, de indeterminación, de presente. Veo el retiro no como una ausencia, sino como un corrimiento para dar paso a otras cosas y a su vez hay una acción de ir hacia un lugar y ver desde otra perspectiva. Algo que forma parte de la historia de las personas, de nuestra historia, es que muchas veces no vemos algo que tenemos cerca y cuando lo perdemos, cuando nos alejamos, nos movemos, ahí lo vemos, lo podemos ver. Creo que esto me resuena particularmente en estos tiempos y me interesa.